Y es que también hay que recordar que fue uno de los integrantes de Cuarto Tierra que tampoco le deseaba tanto mal a los demás y que se veía envuelta en polémicas. Ella como que sí participaba en las estrategias porque incluso quería, hay que recordar que quería ser un tercer equipo. Es que fíjate que si Dada sabes dónde la regó, la sí la quería animar, sí la quería animar y no lo supo aprovechar. Pero bueno, eso es parte del aislamiento, no te enteras. Es que de repente estaba como que muy distraída. Ella estaba como que muy distraída. ¿Se acuerdan cómo andaban los...? Es que entró bien enferma mi comadre, por eso no andaba al 100 y luego ya que se recuperó, pues le cortaron. Pero sí la regó hablando de las chicas, hizo algunos comentarios de las chicas que no van, pero ya también reconoció que la regó, ya reconoció y ya pidió disculpas también. Bueno, pero no todo ha sido negativo. Hoy quiero preguntar algo que muchos hemos estado con duda. A ver. ¿Qué va a pasar? Porque vimos, se había hablado de un shippeo, porque ya sabe la gente que el shippeo es entre estas dos personas, agarramos el nombre y lo que salga. Que en este caso son Gala y Agustín. Ok. Porque los vimos en la suite beso y beso, bajo cobija y moviéndose mucho. No sabíamos qué tanto se movían. Sí, claro. Entonces yo dije, quiero ver qué va a pasar, un romance, ¿será que se va a arreglar con gomita? Porque también andaba ahí en la tercera de la discordia. Bueno, ahora la Gala es la más, la que más shippeo tiene dentro de la casa según el público. Porque el público también dice que Gala Carime. Y también ahora la vieron dándole unos cariñitos a la Brillitos y dicen, nosotros insistiendo en Gala, con Gala y Carime y no será Gala Brillitos. O sea, que a la Gala la vemos como la novia de México y nos da lo mismo que sea con Agustín, que con Carime, que con Brillitos, pero que se dé con alguien. Y aparte de la novia de México, porque en redes todo el mundo dice que qué guapa, que nos agrada mucho su actitud. Está preciosa, 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 preciosa. Y aparte con muy buena actitud. Aparte de que me dicen que apenas también habló su hermana y son bravas, son bravas, son de carácter bravas. No, y la mamá también habló y la defendió, la mamá. Pero esas sí son como que de ovarios, porque incluso también la hermana dijo que pobre de este Adrián, también se lo traen ahí por fuera la familia de esta Gala. Quiero poner algo en la mesa. Ya ven que Mario y Arad ya están desayunando con el Agustín y ya le están diciendo al Agustín, oye, cuate, pues, padre, ¿no? O sea, como que lo están jalando. Entonces, ¿qué será como para los papás cuando aprueban al novio? O los tíos incómodos de qué quieres para mi niña. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, mi Mike, tu pregunta original era que si la Gala con el Agustín. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vámonos. ¡Vámonos, reconciliación! ¡Vámonos, maestro! Oye, hay que recordar que ya ves que, bueno, pues, nosotros sabemos quién es Gala, que tiene dos personalidades en cuestión de eso. Y de Agustín, pues, está en duda. Yo quisiera saber que abajo de las, de las sabras, si realmente algo se puso duro por ahí, ¿verdad? ¡Ay! Porque ahí podemos, pues, a ver si sí realmente es o no es o qué onda. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo sí. Porque es un mujerón, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dime un número al que ustedes gusten. Bueno, que también luego los mujerones se imponen, ¿eh? Sí, yo creo que por eso se puso nervioso y no pasó nada. Sí, así como que hasta se esconden. ¿Cómo? ¿Qué número, Mike? ¿Qué número, Mike? ¿Qué te preguntaste? Un ocho. Un ocho, vámonos. Del infinito. Pero si es amor, a ver qué sabe. Del infinito y más allá. Este es el chipeo maestro de Agustín. Fíjate que no va a haber ahí algo, ¿eh? Dice que hay que ver nada más comunicación, ¿sale? Fue como que un entendimiento y parte de la estrategia de gala. Ok. Es comunicación. No hay algo que aquí sea un firteo. Que haya un amor, que haya una relación. Te voy a decir una cosa. Realmente, Agustín, ahorita va a ser como que el comodín de todas, ¿sale? Para agarrar más posición ahí. Y bueno, y también va a ser muy manipulado en cuestión mental. También de todas las cabezas de arriba, como hombres. Entonces, él debe estar muy abusado y de ponerse muy alerta que no sea utilizado ni el títere. Porque posiblemente él, o puede ser esta o la otra, donde él pueda ser, o sea, que lo elimine. ¡Tracca! O sea, que le queda poco. Le queda poco, pero... Pues esperemos que no, pero hay que recordar. Mira, tú date cuenta cómo todos, de una manera, se lo están manejando. Sí. Como los hombres a su favor y las mujeres porque se lo quieren llevar a la cama. A mí me gustaría, ¿sabes? Que me gustaría con Agustín que tuviera dentro de la casa. Fue otro de los chicos, como Sabine, que era el público, levantó una gran expectativa con el público. Él se preparó durante un año, lo llevaba al programa hoy, aquí, allá. Era como en Agustín, Agustín va a entrar, va a entrar, va a entrar. La verdad, fue buen amigo de Nicola en su momento. Lo apoyó cuando Nicola estaba adentro. Y todo este año él se estuvo preparando para entrar a la casa. Y todos, como público, teníamos una gran expectativa de él. Sí. Su desempeño ha sido todo lo contrario. Pero me parece que, en el fondo, no es un mal chico. Y ojalá y la vida le dé la oportunidad, del tiempo que está en la casa, poder remontar un poquito. ¿Sí sabes lo que te... Sí, sí, sí. Lo que me explico. O sea, me gustaría... Que tengo una segunda oportunidad. Que tuviera esta oportunidad de que, a lo mejor, que sí se acercara a Mario y a Arad. Que sí se juntara un poquito, que se limpiara un poquito. Porque me parece, como dices tú, es muy manipulable. Sí. Es el típico chico que si está con los malos, mata. Sí. Y si está con los buenos, lo ponen a tejer y tejen. Y tejen. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojalá y Dios quiera que tenga Agustín esta oportunidad de... Ay, voy a preguntar. Sí, hay que preguntar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a Agustín en algunos premios y algunas galas. Y incluso me lo platiqué con él y todo. Efectivamente, tiene una muy buena energía. No está maleado. Tiene hambre de crecer. Tiene hambre de realmente ser algo dentro de la sociedad artística. Y ojalá, como dices tú, Raquel, le den esa gran oportunidad. Me da como hasta lástima y pena. ¿Sabes lo que te digo? Porque la verdad que entró con tantas ganas y... Ay, no. Que bueno, también hay que recordar que no entró así con toda su actitud porque él entró amarrado a Brigitte. Que era lo que mucha gente decía. Él tuvo toda esta semana... Bueno, no fue una semana completa, pero que estuvo ahí en el reto con Brigitte. Luego, ya que tuvo la oportunidad de salirse, bueno, de zafarse con ella que terminó este reto, pues ya no supo como a cuál irse y se quedó en tierra y ya de ahí no ha salido. Pero mi madre, Marcelo, sí lo tiene bien controladito, por decirlo de alguna forma. Ojalá y saque un poquito más de carácter, Agustín. ¿Qué es lo que quieres preguntar, mi querida Raquel? Que si va a tener la oportunidad, así como te pregunté de Sabine, que fuera va a poder recuperar todo, su nombre, su luz. Quiero preguntarle, Agustín, si va a tener como... Sí, si va a tener esta oportunidad de...